Bienvenidos a la salita de música e historia. El día de hoy hablaremos de un tema general que al menos en este canal pocas veces se ha hablado. Tenemos un montón de videos acerca de periodos de la música, estilos y también compositores de lo que se considera música clásica y un montón de ellos habla de conceptos como la orquesta, pero ¿qué es exactamente una orquesta? Pensé que este podía ser un tema a modo de introducción o para alguien que simplemente no sepa muy claro lo que es la música clásica y sus conceptos. Trataremos de ser lo más simple, precisos y concisos posibles con este tema. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban, compartan el contenido y que sobre todo lo disfruten y les sea de utilidad. Me ayudarían mucho y en parte harían también que este canal crezca para poder aportarles más contenido durante el tiempo. Sin más que decir ahora, vamos al contenido. ¿Qué es una orquesta? Una orquesta es un conjunto organizado de músicos que interpretan música instrumental bajo la dirección de un director. Este término es comúnmente asociado con la música clásica, aunque puede abarcar otras formas musicales. Las orquestas son una parte esencial de la tradición musical occidental y han evolucionado a lo largo de los siglos, reflejando los cambios culturales y estilísticos de cada época. Orígenes de la orquesta El concepto de la orquesta se remonta a la antigua Grecia, donde los espacios semicirculares para actuaciones llamadas orquestas servían como escenarios para danzas y música. Sin embargo, la orquesta moderna tiene sus raíces en el barroco, 1600 a 1750. Durante este periodo, pequeños grupos de instrumentos comenzaron a organizarse para interpretar las primeras formas de música instrumental, como las sonatas y los conciertos. En el siglo XVII, compositores como Claudio Monteverdi incorporaron grupos de instrumentos en sus óperas, marcando el inicio de un enfoque más estructurado. A medida que la música barroca florecía, compositores como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi definieron roles específicos para las secciones instrumentales, evolución y desarrollo. Barroco, 1600 a 1750. Las orquestas barrocas eran pequeñas y con un enfoque en cuerdas y bajo continuo, instrumentos como el clavecín o el órgano. Los instrumentos de viento y percusión eran menos comunes y se usaban principalmente para efectos específicos. Clasicismo. Durante este periodo, la orquesta creció en tamaño y se diversificó. Compositores como Josep Heind y Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven establecieron la estructura estándar de las cuerdas, violines, violas, violoncelos y contrabajos, vientos, flautas, oboes, clarinetes y fagot, metales, trompetas, trompas y percusión timpani. Romanticismo. 1820 a 1900. La orquesta alcanzó nuevas dimensiones, con un mayor número de músicos y una paleta instrumental ampliada. Se incorporaron instrumentos como el trombón, la tuba, el arpa y una sección de percusión más rica. Compositores como Richard Wagner, Gustav Mahler y Priotliwicz Tchaikovsky escribieron obras monumentales que exploraron el potencial de las grandes orquestas. Siglo XX Contemporáneo. Las orquestas modernas son altamente versátiles. Además de interpretar repertorios clásicos, participan en ingenieros como el jazz, el cine y la música contemporánea. Compositores como Igor Stravinsky y Leonard Bernstein desafiaron los límites tradicionales con obras innovadoras. Estructura de una orquesta. La orquesta típica se divide en secciones según los tipos de instrumentos. 1. Cuerdas. Son la base de la orquesta y suelen representar la mayoría de los músicos. Incluye violines, primeros y segundos, violas, violoncelos y contrabajos. 2. Vientos de madera. Incluyen flautas, oboes, clarinetes y fagots. Aportan colores variados y a menudo dialogan con las cuerdas. 3. Vientos de metal. Trompetas, trompas, tombones y tubas. Proporcionan fuerza y majestuosidad al sonido de la orquesta. 4. Percusión. Desde los clásicos timpani hasta los instrumentos como el xilófono, el tambor y los platillos. Añaden ritmo y efectos dramáticos. 5. Otros instrumentos. En ciertas obras se incorporan instrumentos adicionales como el piano, el arpa o incluso instrumentos no convencionales según lo requiera el compositor. Funciones dentro de una orquesta. Director de orquesta. Es la figura central que guía a los músicos. Interpreta la partitura y coordina el conjunto. Directores como Herbert von Karajan y Leonard Bernstein se convirtieron en leyendas por su habilidad para extraer emociones profundas de la música. Concertino. Es el primer violín y líder de la sección de cuerdas. Actúa como enlace entre el director y los músicos. Obras emblemáticas para orquesta. El repertorio orquestal es vasto y diverso. Algunas obras icónicas incluyen Sinfonía número 9 de Beethoven, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, la Consagración de Primavera de Stravinsky y la Sinfonía Fantástica de Berlioz. El legado de la orquesta. La orquesta es un símbolo de colaboración y creatividad colectiva. Ha sido el vehículo principal para transmitir algunas de las obras más grandes de la humanidad y continúa siendo relevante en la música contemporánea. Desde las bandas sonoras de películas hasta los conciertos sinfónicos innovadores, para los principiantes asistir a un concierto orquestal puede ser una experiencia transformadora que conecta el pasado con el presente. Esperando que este video haya sido de su agrado, les invito por favor a suscribirse, a que le den like, a que compartan el video con sus amigos, familias y cercanos. Así por supuesto me llorían mucho que este canal siga creciendo para poder aportarles más videos interesantes en un futuro. Sería muy agradable para mí poder brindar más contenido para ustedes. Muchas gracias por ver este video y hasta el próximo. Chao.